pues el vídeo de hoy que voy a grabar va a ser referente a cómo me pongo mis pestañas postizas les voy a enseñar de la manera que yo me lo pongo me las pongo perdón y las pestañas que voy a usar son unas de ardell de la marca ardell no voy a utilizar otras pestañas caras porque pues no más le quería hacer la demostración y éstas ya me las puse ya las he usado ya las tengo cortadas a la manera de mi ojo y son en negra y son las de mi de mi huispi creo que se llaman éstas que son las que yo uso y para ponerme voy a utilizar este es el pegamento que yo utilizo es de la marca que es y es en negro este es en negro voy a utilizar un delineador de ojos a ver si lo enfoca el delineador en negro y voy a utilizar un marbellín también unas pinzas y yo nunca me las rizo pero pues voy a probar ahorita realizándome para que ustedes vean la manera como yo lo hago no es difícil siempre y cuando pues dejemos la pega secar a un tiempo el tiempo justo que es entonces vamos a ver y vamos comenzamos a revisar melas déjenme pongo un prensador para que no creo que para que no se me venga el pelo y así no tenga que estar malo apartando está bonito para mientras como está como muy grande como que casi no tengo pelo ok ahí creo así ya así está mejor entonces comenzamos y la voy a sacar de la de ésta como yo ya las había usado son ya que me rice los dos lados los dos ojos lo que voy a hacer estoy asegurándome que no tenga extra pega para que así quede en perfecta como quien dice perfecto todo entonces yo la agarro con la pinza de esta manera en la parte siempre de en medio así así en medio pero la pongo de espalda de espalda esta es la parte de enfrente de la pestaña porque va así pero esta es la parte de atrás entonces la pongo así y la agarro en medio y lo que hago es con la pega esta es la pega y lo que hago es que así no botea ni nada esto lo ponemos a un lado lo que hago es de esta manera todo lo que es la parte de la orillita todo lo que es la parte de la orillita la lleno pero déjenme voy a bajar más la cámara para que me logren captar entonces la hago de esta manera no se nota se mira mojado pero no le van a ver de dónde comienza o de dónde termina porque la pega es negra y yo la volteo así de esta forma y solo la barro la barro así de esta manera cuando ya la ya la puse de así toda la pega que quería de esta manera ahí ya tiene todo el glue y la pongo en el mismo donde viene ella solo la pongo hasta así para que se comience a secar ella sola y agarro la otra con cuidado y si tiene por decir si ya la has usado y tiene tantita pega solo se la despega con cuidado porque no es nada difícil removerle la la pega y reusarlas entonces esto es lo que yo hago le quito lo que más pueda si es que tiene porque a veces esto lo hago antes antes de de yo ponerme las pestañas para que así se vean lo más natural posible y no le vamos a agregar el montón de glue porque si le ponemos mucho glue se va a mirar bien gruesa la parte del ojo acá y eso no es lo que andamos buscando entonces volvemos la agarro así de esta manera agarro el glue y lo vuelvo a poner de esta forma y asegúrense de ponerle en la jequinita así entonces la volteo y me aseguro que esté en esta parte de la espalda en esta parte de aquí de la espalda que tenga porque si no no le va a pegar le va a pegar solo en la parte de enfrente pero se le va a despegar y así queda esta como que tuviera el montón pero no entonces así ahora la pongo de regreso la pongo de regreso en su pinza y la dejo que estén como 10 segundos a mí me gusta que se sequen lo más que se pueda porque a la hora de ponérmelas no se me mueven o no se me despegan con facilidad entonces es el primer paso que yo hago entonces comienzo mientras la pega se está secando es ponerme el delineador en el ojo y ya saben que es lo más lo más fácil lo más esencial de pues del delineador de esta ya me puse el primero voy a hacer la otra parte del ojo me olvida que me lo acabo de hacer y a veces se me puede embarrar pero vamos con el otro espero que me dejes este pelo este pelo tengo ahí como una pestañita ok continuamos con el otro yo empiezo de la mitad para delinearme empiezo la mitad del ojo para de lo que yo me hago para hacerme para ver que me ha quedado bien ahora el otro paso que hago pero déjenme que se me seque poquito espero que ahora la iluminación quede en negro en la parte de abajo para que cuando me pongan las pestañas postizas no se no se note en donde que a veces cuando uno pelace el ojo se le nota blanco entonces con esto hace uno disimular que el ojo se te abre más y entonces es una de la de los tips o de los secretos que uno bueno las que usamos no pestañas postizas y a todo esto no todavía se siguen secando no no como quien dice no corro para correr allá ponérmela porque antes cometí ese error y me salía en barre de toda la pega que usaba me quedaba acá cuando abrí el ojo post me pegaba acá entonces y esta pega es buena me gusta más de la otra del dúo tengo dos pero no las uso porque no cada vez que yo las las ponía como que se llenaba todita y luego costaba que se secara porque como es bien espesa entonces encontré esta y es la que más me gustó hasta el momento entonces ahí está me puse pero se me llenó de aquí abajo ya me lo ya me lo quité creo que todavía tengo ahí ok ahora como tercer paso viene la el rimel o máscara no sé como le quieran decir y yo solo me la pongo acá lo que voy a hacer es que este ojo me voy a poner y en este otro no me voy a poner para que miren la diferencia cuando uno se pone o no o sea para mí de las dos cosas es igual poniéndome o no lo único dicen de que al ponerse la máscara te estás protegiendo tus pelitos de las pestañas que no se te llenen de glue y es más fácil que el glue se venga por lo que cuando te las quitas te vienes con todo y el delineador entonces bueno esta no para enseñarles me queda el ojo con esta le voy a dar la segunda pasada como pueden ver en pestaña si es un poquito grande pero a mi me gusta ponerme siempre pestañas postizas entonces voy a agarrarla ok si agarro esta es de este ok ahora si ya esta entonces la agarro así pero le doy vuelta entonces este este lado es el que está más corto de pelito si se fijan a ver enfocate este lado está más corto y este tiene más grande los pelitos ya bien entonces el lado que es más corto de los pelitos van al lado de acá del ojo y el otro es el lápiz de ojo después me lo quito ok continuemos entonces me voy a poner en el que no me puse rey mal primero y eso lo medio cierro el bajo la mirada un poquito no vayan a cerrar el ojo porque no van a ver a dónde lo van a colocar y lo que hago yo simplemente bajo la mirada y la la coloco trato de colocarla en medio ahí hasta en medio se pueden ver entonces solo agarro la punta de la pestaña y la pongo en este lado en esta esquina y en la otra punta de la pestaña la coloco en la otra esquina y luego solo pienso no pongo la la pinza no la pongo hasta adentro sino que acá en la parte de la orilla así en las orillas de las pestañas aquí ya viene pero no es de pega sino que es el lápiz entonces solo lo que hago es simplemente prensar y puchar para atrás agarra de la punta y presiona para atrás igual acá y así quedaría ahora este es el primero déjenme quito el el coso este que se me llenó de lápiz no sé por qué siempre este ojo se me llena de lápiz cada vez que me pongo he notado que es el único lado que se me pasa ok y así está voy a dejar que se seque un poquito de este lado para después continuar al otro entonces vuelvo a agarrar en la parte del medio la despego y vuelvo a ponerla de lado así de espalda a mí otra vez enfócate ok la parte pequeña que es este este lado es pequeño y este otro lado es más grande entonces ahora ahora sí aquí y la agarro de aquí de la punta y solo la prensa en la parte donde empieza mi ojo y esta también pero se fijaron todo el tiempo que me llevé en esperar que el glue secara no sé si ahí lo puedan ver mejor déjenme le limpio acá ahora lo que voy a hacer retocar porque a veces lo que pasa es que se barre se barre cuando el delineador muchas veces cuando uno se lo pongo y se está jalando acomodándose se la puede barrer la el delineado entonces solo lo que hace es que solo estoy presionando para atrás que no se me vaya despegar asegurándome que se mantenga en el lugar ok entonces ya vieron así no es mucha la diferencia esta me puse rimel y en este no entonces ahora si me voy a poner el rimel de este lado me voy a poner el rimel en el ojo que no me puse porque ya siento que se seco para para esto dejé correr como otros dos cinco segundos más que todo este no esta es la manera esta pestaña más que todo son como para un maquillaje dramático pero las quería usar mostrándosela a ustedes entonces vuelvo a agarrar mi delineador nomás para retocar la parte de que me haya quedado si voy en una bulla es porque el hijo de mi hija Katherine está barking barking un precioso en la punta de acá eso pasa a veces pero como todo me queda en el dedo tengo aquí una ollita donde me puedo limpiar y así no hacer embarra de repente no levantarla la mirada por lo que se están colocando otra vez ahora voy a retocar la otra pero déjenme que se me se que un segundo más este dependiente como si te gusta más alargado el delineado lo puedes hacer pero yo no soy tan fanática al delineado de gato que le llamo que no no Gracias. Aquí ya me lo hice más largo Para que puedan ver No, porque a mí no Casi no me gusta Soy muy poco para el delineado de gato Me miro muy China si me lo hago Entonces Casi no Terminando eso Para que se me seque un poquito Y voy a poner Otra vez más cara En la parte de abajo del ojo Y ahorita van a ver Cómo cambia Yo no las peino Yo no las peino Siempre Lo único que hago Cuando son nuevas Un truco Que yo hago Como por decir Tengo esta que está acá Ya está usada también Pero Y que la iba a tirar Pero antes de tirarla Me va a servir para enseñarles Lo que hago es Cuando son nuevas Esta bandita La bandita de acá encima Esta Viene dura Viene dura Dura Entonces lo que yo hago Simplemente Es que la La quiebro Voy así Así Trato de Suavizarla De esta manera Y esta parte de acá La agarro Y solo la La hago para acá La trato de doblar Pongo el dedo así A ver Cómo le Así Entonces solo la Quiebro para atrás Para que se mire Lo más natural Y después con la O el dedo Solo le hago así Y miren cómo se ve A ver Espérense Espérense La voy a agarrar Con la tenaza Para que la puedan ver Ok Así Se ve lo más natural Y cuando te la Colocas Mira cómo se nota Así te queda Entonces se confunde Con las tuyas Ese es Una de las cositas Que hago Ok Voy al otro lado No Ese me volvió Llenar Esta cosa Esta cosa Lo colocas Y ahí se queda Ay Espero que se me estén viendo No lo voy a bajar ahí Así es Así es el El Este El truco Para ponerse Las pestañas Postizas Así que ya saben Ahorita me llené De rímel En la parte de abajo Pero no importa Porque Nos vamos a limpiar Otra vez Ok Ahí Ok Ya me limpie La parte de abajo Pero Agarro otra vez El delineador Porque miren Cómo me quedó Y es porque Se me pegaron Donde me limpie Entonces ahorita Las vuelvo a acomodar Este Este marbellín De De la marca Smashbox Este Dejenme Tapo Para enseñárselo bien Enfócate Este Está bien bueno Porque Te hace un buen trabajo En las pestañas Entonces Esta es la segunda pasada Que me hago En este lado Y esta es la manera Que yo prácticamente Lo hago Un puntito De ¿Cómo se llama? De base En esta parte De aquí abajo Para poder Este Porque corrí La base Que me había puesto Como ya se secó Entonces Ahí Ok Así quedó Espero que te haya gustado El tutorial Como me pongo yo Mis cejas postizas Y No olvides De suscribirte De darle like Al video Y te espero En otro tutorial Para la próxima vez Veré Que te puedo Ayudar A Que aprendamos Juntas Porque la práctica Es el maestro Y Gracias Y Gracias por ver el video.